La Lucha y el Vivir Yo soy parte del Satsay En la entrega cotidiana dando siempre lo mejor Una mano solidaria que se da de corazón Porque somos el Satsay Porque somos militantes de justicia y equidad Y el trabajo es que esas voces también se hagan escuchar Y porque es nuestra bandera defender la dignidad Compañeros del Satsay Pequeña muerte Llaman en Francia a la culminación del abrazo Que rompiéndonos nos junta Y perdiéndonos nos encuentra Y acabándonos nos empieza Pequeña muerte la llaman Pero grande, muy grande ha de ser Si matándonos nos nace Alguien no muere del todo Cuando queda vivo en la memoria de los demás Es la única inmortalidad en la que yo creo La memoria de los otros Las demás inmortalidades les desconfío a todas Pero en esa sí creo La verdadera memoria es la memoria viva en los demás Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Aquí comienza Imagen de Trabajo El programa del Sindicato Argentino de Televisión Lo prometido Estamos en vivo en la provincia de Chubut Hemos decidido comenzar este programa Con un merecido homenaje a quien fuera Una de las grandes plumas de Latinoamérica Eduardo Galeano Porque hoy más que nunca América Latina tiene sus venas abiertas Y cuando hablamos de la provincia de Chubut Hablamos también de la ciudad de Trelew Estamos desde la vieja estación de trenes En una tarde fantástica, formidable Con cielo despejado Y con este viento patagónico que nos abraza Y cuando uno habla de su comarca Hablamos de la ciudad de Puerto Madryn Allí estuvimos con nuestros compañeros Estuvimos embarcados también en Puerto Pirámides Estuvimos en Gaima con su colonia galesa Pero también estamos Esto no es todo, ¿eh? Estamos en vivo también con nuestra compañera Y con el móvil satelital en Playa Unión Allí está Cecilia Euler Y ya le damos la bienvenida Adelante vos, Cecilia, buenas tardes Muy buenas tardes, Fernando Muchas gracias Aquí estamos desde Playa Unión Un lugar paradisíaco Uno de esos tantos ricositos Que tiene la provincia de Chubut Maravillosos La idea es durante esta hora de programa Contarles de todo Transmitirles de todo Inclusive hasta el viento Que nos acompaña hoy Que va a estar presente Durante toda esta emisión Muy contentos desde aquí Con mucha información Con mucho repaso De distintas localidades De la comarca Virch Valdés Así denominamos nosotros los chubutenses A este sector del noreste de Chubut Que integra Gaiman, Dolabon, Puerto Madryn Puerto Pirámides, Rawson, Trelew Estamos con invitados, por supuesto Aquí en el piso Y vamos a saludar en este caso Al señor gobernador de la provincia de Chubut Estamos junto a Martín Buzzi Bienvenido Muchas gracias por estar aquí Y también estamos con Con Mónica Contreras Ella es trabajadora de la televisión Trabajadora de Canal 7 de Rawson Pero además es miembro Del consejo directorio De Southside Y además es diputada nacional Por el Frente para la Victoria Bienvenidos Gracias por estar aquí Acompañándonos en esta tarde de domingo Muchas gracias por invitarme Bien, la idea es contarle al resto del país Cómo se trabaja desde Chubut Para tener una provincia cada vez más inclusiva Y más participativa Y se me ocurre que uno de esos ejemplos Es Casa Abierta Este programa que propende justamente al diálogo Sí, nosotros tenemos una manera De construir fundamentalmente relaciones Con la comunidad chubutense De una manera Me apostamos a diferentes formas de diálogo Donde cada uno de los sectores Se puede expresar en voz alta Privilegiando siempre la libertad Y una de las formas que tenemos Es que cada día sábado Establecemos Casa Abierta En diferentes lugares de la provincia Vamos con todo el gobierno Nos instalamos con los ministros Secretarios En fin Diferentes personas que tienen responsabilidad De conducción del Estado Nos instalamos en una escuela Y empezamos a atender a la gente Desde muy temprano ese día Durante toda la mañana, tarde Y cuando toda la gente que fue a ser atendida Y escuchada Ha tenido su espacio de diálogo Simplemente se termina Casa Abierta Cuando todas las personas que fueron a ser atendidas Fueron atendidas Y establecemos una modalidad Donde se acercan las familias Se acercan las instituciones Se acercan gente con un dolor profundo Pero también con un gran sueño a realizar Y vamos construyendo soluciones A partir de la metodología de Casa Abierta Y a través de Casa Abierta Ya llevamos prácticamente Un largo recorrido Donde cada sábado nos instalamos En cada lugar diferente de la provincia Y después A partir de los requerimientos Que recogimos en Casa Abierta Vamos respondiendo en pueblo por pueblo Donde acercamos la solución A la familia A la organización A la institución De una manera Yo diría Democrática Una manera profunda Y fundamentalmente Apostando a la libertad De poder decir De poder pensar Y donde fundamentalmente Le bajamos el precio A lo que desde mucho tiempo Ha sido las acciones De la intermediación en la política Esto es Casa Abierta Hasta la forma de hacer Que tenemos los chubutens La comunicación es importante El diálogo es importante Y está todo vinculado Mónica, ¿no? Mirá Yo te puedo dar Un claro ejemplo De lo que dice Martín De la importancia Que tiene el diálogo Nosotros los trabajadores De Canal 7 Tenemos ya 40 años Vamos a cumplir ahora El 15 de septiembre De ser un canal de televisión En nuestra provincia Y es la primera vez En 39 años Que tenemos la oportunidad De dialogar cara a cara Con el gobernador De darle la oportunidad A los trabajadores De conducir La TV pública De la provincia Y además Con una apuesta En inversión En dinero Muy importante Normalmente Yo no me voy a limitar Ni a dar nombre Ni nada por el estilo Pero para atrás Lo único que se ha logrado Es destruir Desfenestrar A los trabajadores De televisión Porque obviamente Muchos de nosotros Hemos llegado Sin ser del palo De televisión Y lo hemos aprendido Sin embargo Acá el compañero Martín Buzzi Confió En los trabajadores De televisión Nos dio la oportunidad De conducirlo Nos dio La oportunidad Del diálogo Por eso digo Que es cierto Lo que dice Martín Buzzi Es un gobierno De diálogo ¿Y cómo se refleja Esto en lo cotidiano Y en los trabajadores Teniendo el contacto Con ellos? Y mirá Primero en esto De ser nosotros Un gremio sumamente fuerte Pese a ser chico Muy muy fuerte Es un gremio Que no solo se preocupa Por la pauta salarial O el bolsillo Del trabajador Sino en la calidad laboral En la infraestructura En la seguridad De higiene Y mirá que es difícil En el Estado Por ahí Trabajar con seguridad De higiene Dependiente de La Secretaría De Trabajo En nuestro caso Y en nuestra provincia Sin embargo Nosotros apostamos A la calidad Planteamos Esta situación Al Secretario De medios A quien corresponda Discutimos Las posibilidades Y el diálogo Está Y se resuelven Las situaciones Es decir Que es cierto Lo que dice Este es un gobierno De diálogo Y con nosotros Es un claro ejemplo Este año va a ser Muy particular Para Canal 7 Tede Rawson Y para todos Sus trabajadores En función De nuevas Instalaciones Más infraestructura Más tecnología Gobernador Si, nosotros Hemos hecho una apuesta De equipamiento De la televisión Pública Que nos permite Proyectarnos Dentro de la provincia De Chubut Pero también En muy poco tiempo Más También vamos a estar En el satélite Argentino Para que esto También pueda ser tomado Por todo el país Que pueda bajarse A través de la televisión Digital abierta Que se pueda difundir A nivel nacional Y a nivel internacional Y por supuesto Que esto es un orgullo Esto se ha logrado A partir de un trabajo Desde el Estado Con una visión Muy integradora Pero fundamentalmente De proyectar A la provincia del país A la provincia de Chubut Ante el país Y ante el mundo Pero apostando siempre A un canal Que tiene historia A un canal Que tiene camino recorrido Pero también fundamentalmente A que este mejor canal Lo pueden hacer Los trabajadores De este canal Mónica En breve Un gran canal 7 de Rawson Pero que no te quepa La menor duda Seguramente vamos a necesitar Otros pesitos más De señor A la provincia de la provincia Pero bueno Es que siempre falta algo Siempre falta algo En la evolución Siempre falta algo Seguramente Pero nos sentimos Sumamente apoyados Por el compañero Martín Buzzi Como todo su equipo Ni hablar del ministro De infraestructura A quien ha trabajado Codo a codo Con nosotros También al ministro De educación Rubén Zárate Que también Combinamos Trabajamos juntos Es decir Estamos conformando Un gran equipo De comunicación Bueno Vamos a seguir apostando A esa nueva televisión Que propone El sindicato De la mano Del estado En este caso Y del gobierno De Martín Buzzi Muchas gracias Por habernos acompañado Hoy No, por favor Muchas gracias Nosotros vamos a seguir Recorriendo la provincia Del Chubut Y en este caso En un lugar Realmente soñado Y no lo digo yo Que tengo en mi sangre La Patagonia instalada Lo dice el mundo entero Que decide Venir a Puerto Pirámides A Península Valdez Patrimonio De la humanidad A ser una de las actividades Turísticas y náuticas Más afamadas Estamos hablando Del avistaje de ballenas Pero con esta innovación Que pone Chubut Para estar siempre Un pasito más adelante Decidieron Con una inversión Muy fuerte Desarrollar El Yellow Submarine Se trata De un submarino Para ver Muy de cerca A nuestra ballena Franca Austral Estamos en Puerto Pirámides Con Juan Pablo Capitán del submarino De avistaje ¿Cómo sube este proyecto? Bueno Uno de los dueños De la empresa Tino Resnik El presidente De la misma El Chico siempre Contaba él Que cuando existía La posibilidad De bucear con ballenas Que en ese momento Estaba permitido Era una sensación increíble La que él sentía Y bueno Cuando él logró Concretar el sueño De la empresa Pensó cómo poder Llevar esa experiencia A la gente Es decir Lo más cercano Poder bucear con ellas O transmitir esa sensación Porque el avistaje convencional Es impresionante Es increíble Poder apreciar el tamaño Pero poder verlas Digamos A las ballenas A los ojos Es algo increíble Y es más o menos Por donde vino la idea ¿De cuántas millas Estamos hablando Para el avistaje Desde la costa? Mirá El lugar es increíble Porque con tan solo 5 minutos de navegación A veces las ballenas Están pegadas En la bahía De pirámides Desde la costa Se las pueden ver Pero con tan solo 5, 10, 15 Como mucho 20 minutos de navegación Ya tenemos ballenas El avistaje regular Que es el que se llama Se hace con Embarcaciones semi-rígidas El South Spirit Junto con hielo submarín Cuenta con dos embarcaciones Una está equipada Con una terraza Que permite poder ver A las ballenas De una altura Con una visual Muy importante Y son botes más rápidos Con posibilidad de ver Quizás más comportamiento Con el hielo submarín Lo que tratamos de hacer Es lograr una buena aproximación Que la ballena interactúe Con nosotros Es decir Que venga a observar A los cubristas ¿Se acerca a la ballena Al submarino? Mirá En el 90% De los avistajes Logramos que la ballena interactúe Lo que pasa es que a veces Nos encontramos acá Que estas ballenas Se vienen a parear Depende del comportamiento Muchas veces Estamos limitados A respetar eso Y siempre Nosotros lo que hacemos Es esperar Que ella se acerque a la ballena Bien, vamos a continuar Ahora aquí desde Playa Unión Con más invitados Seguimos en imagen de trabajo Y en este caso Tenemos dos invitados Les damos la bienvenida Muchas gracias por estar aquí Estamos hablando de Diana Rearte Subsecretaria de Educación Trabajo e Inclusión Y Maximiliano López Ministro de Infraestructura Planeamiento Y Servicios Públicos Dos temas que pareciera Que no tienen nada que ver Pero sin embargo Están muy vinculados ¿No? Buenas tardes ¿Cómo están? Buenas tardes Gracias por la invitación Bueno La educación tiene mucho que ver Con la comunicación Sobre todo En esta nueva mirada Que hace en la provincia del Chubut A partir de entender Un nuevo secundario Con más oportunidades ¿No? Totalmente Nosotros en la provincia del Chubut Realmente por esta gestión De nuestro gobernador Martín Buzzi Quien ha tenido esta visión En que la educación Debe llegar para todos Y quien gestiona El sistema educativo Hoy en la provincia del Chubut Nuestro ministro de Educación Rubén Zárate Con esta posibilidad De trabajar La educación Pero una educación De calidad ¿Sí? Sabemos que A nivel provincial Como es Ya sabemos todo Que esto viene de nación Con una política pública De una educación obligatoria Con 15 años De educación obligatoria Generalmente Estamos trabajando fuerte Con acciones en terreno Esto se viene dando Desde la sala De 4 y 5 años Justamente tiene que ver También con todo Un desarrollo De la infraestructura ¿Sí? Que la obligatoriedad De la sala de 4 años También ha llevado Una fuerte inversión En infraestructura En la provincia del Chubut Y acá con Maxi López Y todo el equipo De quienes Componemos Y formamos parte De esta gestión Estamos trabajando Fuertemente Esta educación obligatoria Lógicamente Lleva a pensar Acciones en terreno Y yo agradezco Enormemente La mirada De nuestro gobernador Y nuestro ministro De educación Porque ponen A todo su equipo A trabajar Con acciones Concretas Y pensando Que la educación Para todo Y obligatoria No solamente Se lleva en palabras Sino con un trabajo En terreno Y además Hay una necesidad También De ir mejorando Sus espacios educativos ¿No? Porque la propuesta Es muy amplia Es inclusive Superadora A todo lo anterior En función De la cantidad De años De secundario Y en la cantidad De fuerza Que se le ha puesto Por ejemplo A la educación técnica En Chubut ¿No? Si totalmente Y también quiero acá Agregar algo muy importante Cuando nosotros decimos Educación Es para todos Con igualdad de oportunidades La provincia de Chubut En este caso Tiene el programa Del TES Transporte educativo Gratuito para todos Y esto es importante Porque Todos los chicos De la provincia Todos los docentes Tienen la posibilidad De llegar a las escuelas A cumplir su función En el caso Del rol docente Y los alumnos A poder recibir El servicio educativo Y esto no es menor También la provincia De Chubut Se está trabajando Justamente De la subsecretaría Educación Trabajo e Inclusión Con programas fuertes Que hacen a la vinculación De educación y trabajo Pero no con una vinculación Lo que hace A un empleo determinado Sino formar A nuestros estudiantes Con un proyecto de vida Y esto es muy importante Empezar a generar acciones En lo que hace Con su identidad De su propia región A ver Qué es lo que se puede Trabajar desde educación De las partes De las escuelas técnicas Como también De las orientadas Para que ese chico Que hoy está En una ciudad O en una localidad O en una aldea Pueda recibir su formación Y pueda aportar A su localidad También Y ahí está El trabajo de inclusión Exactamente Del que tanto se habla Sí Maximiliano La idea De una nueva televisión Está muy instalada Ya en Chubut Y eso necesita De infraestructura Y de un trabajo fuerte Sí Seguramente Bueno Todos estos avances Tecnológicos Que se proponen Necesitan Avanzar También en infraestructura Nosotros Teníamos En la provincia Un canal Que estaba Muy abandonado Con el correr Del tiempo Y necesitaba Esta firme decisión Que ha tomado Nuestro gobernador Martín Buzzi De recuperar El canal Como bien decía De la mano De los trabajadores Poner en valor Toda esa historia Requería también Una fuerte inversión Para recuperar Un edificio Que como te digo Estaba totalmente Abandonado Y destruido Y que hoy Es una realidad Se han Reacondicionado Todo el edificio Existente Se lo ha puesto A nuevo Se han cambiado Todas las carpinterías Todos los revestimientos Y además Construimos Un nuevo estudio De producción Con toda la tecnología Necesaria Para poder Desarrollar El contenido De nuestra televisión Pública A través de Producciones locales El canal 7 Nuestro canal 7 Es un canal Muy importante Porque llega A todos los puntos Del interior A todos los rincones De nuestra provincia Y el poder Dar un paso Hacia adelante En lo que es La televisión Digital abierta Implicaba Esta inversión En tecnología Y en infraestructura Y viene De la mano De todos los programas Nacionales Y este será El año De la televisión Pública Del Chubut Sí, seguro Este es el año Donde comienza A ser una realidad Este avance En la tecnología Pero en la inclusión También Hablamos Y no es una palabra Que la inventamos Sino que desde el primer día De la gestión De gobernador Martín Bucci Se ha propuesto Que en todas las líneas Este la inclusión Esto es La igualdad Por eso también El programa De invertir igualdad Que hoy lleva A todas las instituciones ONG A todos los clubes La posibilidad De desarrollar Infraestructura Con una mirada Desde el Estado Que lo que hace Es que todos Se sientan parte Muchas gracias Muchas gracias Por estar aquí Por contarnos Y por seguir Apostando A una mejor Televisión Y un mejor Lugar de trabajo Para todos los Trabajadores De la televisión Argentina En este caso Estamos hablando De la televisión Pública Del Chubut Y de los Trabajadores Del SatSite Seguimos recorriendo Distintos lugares De nuestra querida Provincia de Chubut Y en este caso Debo contarles Dos hechos Importantísimos Que están vinculados En sí Uno de ellos Es que en el año 1995 En Puerto Madryn En la playa Se encontraron Restos óseos Gracias al Centro Nacional Patagónico Y a un grupo De científicos argentinos A través de estudios De ADN Se pudo descubrir Que esos restos óseos Pertenecen a la primera Mujer galesa Que murió Justamente En nuestra región ¿Por qué vinculo Esta situación? Porque este 28 de julio De 2015 Estaremos cumpliendo 150 años De la colonización Galesa Es un año Muy particular Para todos nosotros Y Gaiman Es una localidad Que tiene mucho De la cultura galesa En la provincia De Chubut Estamos con Larga Jiu Secretaria general Del Sindicato Argentino De Televisión Seccional Chubut Con quien nos acercamos Hasta Gaiman Porque está medio Convulsionado esto Laura ¿Qué es lo que pasa En Gaiman? La verdad que Toda la provincia Del Chubut Se cumple En los 150 años De la colonización Galesa Del desembarco Galés En la Patagonia Y bueno Acá hay una Comunidad muy importante Descendientes de galeses Que fueron Los primeros Que vinieron Llegaron a Madryn Y de ahí Empezaron a recorrer Los caminos De la provincia Llegaron a Gaiman Aquí vieron la posibilidad De poder establecerse Porque estaba el río cerca Entonces Crearon un circuito De canales Y demás Para poder cultivar Así que Fue el de los primeros lugares Donde Donde se asentó La colonia Galés Así que Si bien están Distribuidos En toda la provincia En toda la provincia Porque después Llegaron hasta la cordillera O sea Pero bueno Los primeros pasos Los dieron en esta zona Así que En realidad Toda la provincia Está con un montón De eventos Festejando los 150 años Del desembarco galés Estamos acá Nos encontramos Estuvimos hablando Un poco De lo que era El sesquicentenario O sea Los 150 años De los galeses En la Patagonia Y nos encontramos Con el presidente De la asociación San David Con Wendell Davis Y con Rebecca White Que son quienes Están encargados Un poco De lo que va a ser El festejo Del sesquicentenario Así que bueno Nos gustaría Wendell Que contaras Digamos Porque este programa Sale en todo el país Un poco Lo que ha sido La colonización Galesa Y por qué vinieron Los galeses A la Patagonia A buscar qué Así que Así podemos compartir Con todo el país Nuestra historia Bueno La colonización Galesa Se inicia Ya en 1865 Con un grupo De 153 Personas Que vienen Del velero Mimosa Vienen a la Argentina Justamente Porque Ellos querían Vivir en libertad Mantener su idioma Su cultura Su 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 educación Y su religión Por supuesto Es la única Colonización Por lo menos Que tenemos Conocimiento Que ha Encontrado Al colonizador Con el pueblo Originario Y ha sido En paz Eso es algo De destacar En nuestra Patagonia Tenemos un programa Muy importante En distintos puntos De la provincia Pero Concretamente El gran festejo Va a ser El 28 de julio En la Localidad De Puerto Madryn Estamos trabajando En conjunto Con las autoridades Provinciales Ese día Va a ser El acto Del que Van a participar El primer Ministro De Gales Carwin Jones Y esperamos La señora Presidente De la Nación También Que pueda Acompañarnos Esa semana Específicamente Ese día Pero durante La semana Van a haber Algunas Celebraciones Hay una Página Web Donde Se puede Entrar A chusmear Cuál es El calendario Tenemos Un calendario Muy completo Todos los meses Del año Es www.galeses En patagonia Punto com Punto ar Y bueno Allí Pueden encontrar Más información Más información Aquí en Chubut Lea El pasado La historia El presente Lo cotidiano Está todo el tiempo En derredor nuestro Porque tenemos mucho Para contar Tanto del ayer Como del futuro Que bueno Que está siempre Delante nuestro Con muchas ganas De seguir creciendo En este caso Enlazando un poco Del pasado También Tenemos la presencia Muchas gracias Por acompañarnos Silvia Azaro Ella es la Subsecretaria De Derechos Humanos De la provincia Del Chubut ¿Cómo estás? Muchas gracias Por venir Bueno Muchísimas gracias A ustedes Por todo este escenario Hermoso Que tenemos hoy ¿No? Así es Bueno Decía Que esto del pasado Y el presente Y el futuro Todo enlazado Y en este sentido El Museo de la Memoria Es un ejemplo de ello ¿No? Exacto Bueno Desde la Subsecretaría De Derechos Humanos En la provincia Trabajamos Fundamentalmente Con una mirada Hacia el pasado Pero con una mirada Que tiene que ver Con eso Pero que queremos Superar Pero no nos podemos olvidar No podemos dar una vuelta De página Sino más a la historia Sino tenemos Un pasado reciente Donde bueno Hemos tenido Como todos saben Muchas víctimas Una situación Que hoy en día Estamos haciendo Con una frase Que desde la política nacional Como la provincial Marcamos permanentemente Que es memoria Verdad y justicia Para tener presente Pasado Exacto Y memoria Sobre todo Te invito a que veamos Este informe Que preparamos Para compartir Con todos ustedes Estamos con Mario En este espacio Donde lo que se procura Es que los argentinos Sigamos teniendo memoria ¿Cómo es tu caso Mario? Yo soy hijo De José Esteban Cubura Y Elisa Elvira Cayul Desaparecidos En la época Del proceso En el 77 exactamente Mis padres nacieron en Esquel De Esquel Se vinieron a vivir A Rawson Y empezaron a militar En Rawson Mi papá empezó A militar en Rawson Y de ahí A montoneros Y de montoneros A La Plata Digamos Aquí podemos decir Que comenzó Lo que fue La masacre De Trelew Este es El ex Aeropuerto De Trelew Donde 19 compañeros No pudieron tomar El vuelo Que los sacara Del país Y escapar De la terrible Dictadura Que los acosaba Le pusieron Sus armas Pensando Que la dictadura Los iba a devolver Al penal De Trelew Y bueno Fueron llevados A la base naval De Trelew Y así Una semana después Fueron asesinados Estábamos viendo La foto Que no hace muchos años Tomó estado público De lo que fueron Los compañeros Cuando en ese momento De ponen sus armas En el puerto de Trelew Si Fue un convenio Que se firmó Con un diario local El diario Jornada Que nos permitió Acceder A todo su acervo De negativos Y por supuesto Ahí estaban Las imágenes Que Emísel Pereira Que era un fotógrafo Del diario En 1972 Todas las imágenes Que él va a tomar El día de la fuga Cuando Diecinueve compañeros Digamos Quedan en este aeropuerto Con el pasaje De las diecinueve horas Y ahí empiezan Las negociaciones Para ser devueltos Al penal Cosa que la dictadura No va a cumplir Y van a ser Trasladados a la base Y una semana después Van a ser Fusilados Y en lo que se conoció Como La masacre De Trelew Que para muchos Este Se considera De alguna manera Como un ensayo general Del terrorismo de Estado Bueno ¿Cómo se hace Silvia Azaro Subsecretaria De Derechos Humanos De la provincia De Alchubut Para transmitir Cotidianamente Esta información Que tiene Relación directa Con la historia Reciente De la Argentina A los alumnos A los niños A los estudiantes Trabajamos sobre Una política Permanente Esta de memoria Pero a su vez Estamos permanentemente Difundiendo Tenemos ese centro cultural Por la memoria Que está en la ciudad De Trelew Que recién Veíamos imágenes Y bueno Permanentemente Hacemos Difusión De esto De esta memoria De este pasado Son las escuelas Que concurren Permanentemente Al aeropuerto viejo Que nosotros Le llamamos Claro Pero reclaramos Que está En un predio Cercano Al aeropuerto Almirante Sar Que es el Que es la base Almirante Sar Bueno este año Estamos Es el aeropuerto De Trelew Exacto Este año Estamos A través De la subsecretaría De obras públicas Construimos El señalamiento De la base Almirante Sar Que es donde Fue los fusilamientos Todo esto Hace que La ciudad de Trelew Y la provincia Y demás Estamos permanentemente Difundiendo Cuál es esa historia Cuál es esa memoria Pero no obstante Tenemos que seguir Adelante Y Propagandizamos Permanentemente Esta lucha Y También Estamos trabajando Sobre Políticas Públicas Que tengan que ver Con toda la defensa De los derechos humanos Este año Estuvimos trabajando En una cosa Muy puntual Que fue La restitución Ya nos vamos De lo que fue El pasado reciente Y vamos más atrás Todavía Porque es un poco También reconocer Los derechos humanos De los pueblos originarios Y hemos trabajado En restituciones En restos Justamente Con la Secretaría De Cultura Y la dirección De pueblos originarios Hemos estado Restituyendo Restos Del cacique Inacayal Que estaban En el Museo De la Plata Bueno Es parte También De nuestra Política Pública De reconocer Esa restitución Disculpame Porque me interesa Ampliar Para que les quede Claro Nuestros televidentes Estos restos Del cacique Inacayal Y familia Y familia También Estaban en el Museo De la Plata En el Museo De Ciencias Naturales Y tuvieron sepultura A partir de esta restitución Claro Fueron sepultados Fueron restituidos A la localidad De Teca En nuestra provincia De Chubut Y ahí Están descansando Sus restos Ahora El de él Y su familia Esto Parte De una política Que hacemos Un reconocimiento De 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 Estas cosas Que fueron vulneradas Derechos que fueron vulnerados En su momento Y que fueron a parar A un museo Y que estaban En unas vitrinas Como siguen estando En algunos casos En algunos casos Siguen estando exhibidos Y hay una ley Que ya No permite Esa violación Que nosotros consideramos Que es una violación De derechos humanos Es un gran avance Muchas gracias Silvia por estar aquí Por acompañarnos Y por compartir Esta información Con todos los trabajadores De la televisión Nosotros seguimos Desde Playa Unión Pero también Estamos en Trelew Allí está Fernando En realidad Que tiene un montón De cosas lindas Para contarnos Y continuamos En este programa especial De la provincia De Chubut Y seguimos En la ciudad De Puerto Madrid Elegimos Uno de los lugares Emblemáticos De esta ciudad Nada más y nada menos Que el Hotel Touring Club Porque en este lugar Se han hospedado Personajes de la historia Argentina Y del mundo Compartimos las imágenes Nos encontramos con Luis En el Hotel Del Touring Club Inremediablemente Ligada a la historia De Trelew Luis ¿Cómo surge La historia De este hotel? Bueno Primeramente Quiero saludar A todos los televidentes Este es el primer hotel De la ciudad De Trelew Nace en el año 1895 Son unas tierras Que pertenecen Al ferrocarril Pero Lo donan Para que se construya Un hotel Que eran 10 habitaciones Con una amplia confitería Que ustedes podían apreciar En el año 26 Al lado había Un baldío Y un catalán Casado con una de las primeras Ascendientes galesas Construye un majestuoso hotel Estamos hablando Del año 1926 Es el argentino Es el hotel Sí Se llamaba argentino Y después se llamó Touring Porque se iba a adherir Al Touring Club Internacional Este personaje Se llamaba Pujol Que comerciaba Con los indios Con las lanas Trajo un arquitecto Los albañiles Materia prima Este Todo de Italia Entonces se quedaron acá Y bueno Ahí se crea La corriente italiana En el valle Mi padre Y un tío mío Llegan acá A la Patagonia En el año 49 Son españoles Y Se empiezan a trabajar El hotel Y poco Se dan tiempo después Lo compran Y luego Se queda mi padre Y después Ahora seguimos nosotros Somos dos hermanos Y nosotros El hotel Lo hemos achicado Un hotel moderno Con todo Con todo Todo el confort Que necesite El cliente Pero manteniendo La magia La magia Sigue estando Por eso Uno entra A la confitería Entra al hotel Y encuentra Toda la magia Y se parece Que se remonta Al pasado Mi padre Era coleccionista De bebidas Y nosotros Seguimos Por eso Se puede apreciar En la barra Todas las bebidas Importadas Y nacionales De todas las épocas Con su contenido Original Han pasado Muchos personajes En esa época Yo más rescato Es Sanesuperi El escritor El principito Inclusive En Buenos Nocturnos Comenta un poquito La historia De cuando está acá Por la zona Que dice que fue Cuando escribió El principito Y después Unos bandoleros Muy famosos Se llaman Batcasi Sansequit Y la bandolera Etapalas Ellos están acá Unos seis meses Se hacen amigos Del gerente Del Banco Nación Quieren Este Decían que quisieran Asaltar Asaltar el banco Pero nunca Cometieron ningún ilícito Y después De seis meses Ellos Van a la zona De Cholira Donde viven Como grandes Hacendados Los vienen A buscar La agencia Pickerton De Estados Unidos Exactamente Ellos habían asaltado Los bancos financieros De Estados Unidos Y bueno Y después El final de ellos Es incierto Dicen que se fueron A Chile Mataron dos perejiles Tres perejiles Pero la verdad De la mente La historia De ellos No termina Según la película Son acribillados Acá en la Patagonia Si dicen Da a entender Pero abren Nuevas películas Que no Que dicen Que es distinto También en la confitería Es un lugar De reuniones De proyectos De la vida social De la vida social De Trelew De la zona Del lugar de encuentro De acá No solo de Trelew De Raus De Madrid Y para el turista Es casi un paso obligado Que se ha pasado A tomar el café Y para el turista También venía A tomar el café A ver el lugar histórico Mucha gente Lo comparte Porque tiene un aire Con el Tortoni De Buenos Aires Entonces Bueno Para nosotros Es un halago Todos los días Encontrar nuevas historias Nuevas anécdotas Que surgen acá En el hotel De acá surge El primer canal patagónico Surge La Universidad de la Patagonia La represa Futar el FU El proyecto Del dique florentino A Meguino Varias empresas Varias instituciones Varios clubes Se ha convencido Hemos sido amenazados Por la Por la triple A Por haber dado Este alojamiento Y he estado Con todos los Con las madres De los Que estaban detenidos En la ciudad de Rawson Entonces Fue muy amplio Y sigue siendo muy amplio Es algo que realmente Nos gusta Gracias Luis Si yo a Manuel Serraz Hubiera alojado En el Turing Club Los fantasmas del Roxy Hubieran estado por aquí ¿Le gustó? ¿Cuántas historias envuelve Este lugar emblemático En la ciudad de Trelew? Mi pregunta ¿Desde la música Se puede desarrollar Tareas sociales? Pero claro que sí Yo quiero compartir con ustedes Este cuarteto De jóvenes violinistas Qué lindo lo hacen Lo compartimos juntos Los jóvenes No la tienen fácil En esta sociedad A veces se la complicamos Mucho a los adultos Y se les dificulta Encontrar un rumbo Encontrar un norte Donde poder proyectarse En ocasiones El deporte Las artes Como en este caso La música Ayuda A que puedan compartir Un poco mejor Con la sociedad Con la que comparten ¿Cómo nace este proyecto? Nace en el año 2001 De las manos De Silvina Seltzer Y Paula Caviglia Sus coordinadoras En aquel tiempo Y cuatro profesores Quienes empezaron Con pocos instrumentos Y con un grupito De 25 chicos Vía Nación Vía Secretaría de Cultura De la Nación Había un plan social De orquestas El trabajo en orquesta Nuestro proyecto Se basa En varias columnas Una es Propiamente social La contención social También es Para ampliar La cultura De alguna manera Hacemos llegar a la casa Otro tipo de música Otro tipo de La gente Comienza a ir al teatro Quizás donde nunca Antes había ido Y por supuesto Lo otro es educativa Porque hacemos música Y hacemos en serio Aprendemos a leer música Aprendemos Vamos perfeccionando La técnica Somos con una disciplina Bastante Que insistimos En que el instrumento Tiene que estar bien tocado Tiene que estar bien tocado Tiene que estar bien tocado Mi nombre es Leonardo. Yo empecé hace 10 años a ir en la orquesta. Voy a contar una anécdota que me pasó, que Darío ya la conoce. Cuando yo empecé quería tocar el cello y como era muy chiquito, muy flaquito, no me daba el cuerpo para tener un instrumento más grande, entonces toqué el violín y bueno de ahí fue arrancando todo, hasta hoy sigo con el instrumento y lo disfruto mucho. Me llamo Graciela, tengo 16 y también empecé hace 8 años. Y bueno, me anoté porque no sé, siempre veía, no sé, en la tele pasaban y cosas que no sé, me gustaba y justo poner, no sé, una semana por ahí o más, fueron a las escuelas a llevar, repartieron folletos para las inscripciones y bueno, me anoté. Me llamo Marina y tengo 15 años, empecé hace 8 años, sí, 8 años y nada, quería empezar con flauta, creo, y creo que no estaban abiertas en las inscripciones, entonces me anoté violín, tampoco sabía lo que era un violín, pero me anoté. Me llamo María, tengo 15 años y también me anoté porque, como fueron a llevar unas notitas a las escuelas y me anoté, tampoco sabía lo que era un violín, pero yo me quería anotar a violín. Dos datos interesantes para aportar, primero que este material fabuloso con esta versión en cuerdas de la canción de los Guns and Roses, finalmente se pudo hacer en el estudio nuevo de Canal 7, estamos hablando del canal de la provincia, de la televisión pública de Chubut, que está, bueno, de alguna manera como preparando lo que será esas instalaciones que estamos tan ansiosos los trabajadores de la televisión de poder disfrutar a pleno ya en muy poco tiempo. Así que este trabajo se hizo de la mano de los trabajadores de la televisión y en un estudio nuevísimo de televisión que estamos ahí esperando que finalmente se concrete para que se abran las puertas y se corten las cintas. Y el otro comentario es que muchos de estos chicos que llegan a las orquestas infantos juveniles nunca tuvieron ni contacto con el instrumento ni saben leer música. Luego lo hacen, claro, se enamoran del instrumento, aprenden música teórica y práctica, pero no solo esto. Esto significa inclusión, disciplina y mejoran formidablemente su conducta social y su comportamiento en la escuela y su respuesta académica. Así que miren cuántas cosas aporta justamente el arte, en este caso, que no es más ni menos que otro modelo, otro sistema, otra herramienta de comunicación de la que somos parte todos. Volvemos a Trelew porque hay más para contar. Gracias Cecilia. Nosotros seguimos en la ciudad de Trelew. Aquí se encuentran restos del dinosaurio más grande hallado hasta el momento. Por eso yo los invito a recorrer juntos el Museo Paleontológico. Compartimos las imágenes. ¿Te animás a desenterrar un gigante? El MEF te invita a participar de una jornada antropológica extraordinaria. Venís aquí al museo, te anotás o entras a su página web y te inscribís. Vas a ir con el equipo de científicos del museo a descubrir el dinosaurio más importante, el más grande que ya haya descubierto hasta la actualidad. 76 toneladas. Millones de historia enterrado aquí en el suelo chubutense. El descubrimiento de huesos posibilizados en el desierto patagónico alertó a los científicos del museo fenugre. Estaba de un fémur de más de 2 metros de largo de la criatura más grande que hubiera caminado sobre la tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra de las maravillas que tiene la provincia del Chubut, estamos hablando del Museo Egidio Feruglio en la ciudad de Trelew, con este dinosaurio enorme que tanta expectativa y tanta información a nivel mundial ha generado el año pasado a partir de su descubrimiento justamente. Y seguimos descubriendo, y en este caso más para los trabajadores de la televisión, estamos aquí en Playa Unión, en vivo y en directo con Horacio Arreza y Gorg, secretario general del Southside. Horacio, gracias por acompañarnos. Gracias, Cecilia. Bienvenido, y quiero compartir con vos lo que fue la conferencia de prensa de un sinfín de actividades desarrolladas durante tres días. Parece que tres días es poco, pero para el Southside es un montón de tiempo, porque se hizo un montón de capacitaciones y de trabajo con los trabajadores de la televisión pública de Chubut. Buenos días y queremos agradecerles que estén en nuestra casa. Queremos agradecer a cada una de las personas que ha venido también dentro del móvil para capacitar a nuestros trabajadores y la verdad es que estamos muy orgullosos de recibirlos y expectantes de poder aprovechar esta oportunidad. Esto es un sueño cumplido, sueño que en su momento, y te estoy hablando año 2010, año 2011, fue frustrado y que gracias a vos y al Chavo logramos resucitarlo dentro de lo que es el Ministerio de Planificación y que Canal 7, que había quedado afuera de absolutamente todo lo que es la tecnología que se venía y que el Gobierno Nacional estaba apostando, logramos, logramos, logramos que el equipamiento ese que está próximo a llegar lo podamos tener en Canal 7 de Rawson, próximamente en el nuevo estudio que este Gobierno nos ha dado después de 39 años de no tener absolutamente nada. En realidad este sueño comenzó hace un poco más de dos años en una tarea en conjunto con el Ministerio de Planificación de la Nación. Era un viejo anhelo para poder cumplir un paso más importante en firme en lo que desarrolla el SATSAI en capacitación a través de los cursos presenciales, a través de la plataforma e-learning para capacitar a cualquier trabajador del país, y hoy por hoy con el avance de la tecnología, con esta unidad móvil satelital en alta definición, en HD, es la última tecnología. Quería felicitar ante todo al sindicato, a sus autoridades, a Hugo, Laura y Mónica, por lo que cada uno ha puesto para que este día de hoy tengamos la posibilidad, primero de que exista el colectivo a través de este proyecto que mencionaba Hugo con el Ministerio de Planificación, y hoy para que pueda estar presente aquí en nuestra provincia todos estos días trayendo esta capacitación tan interesante y tan importante para todos los profesionales del medio y el acompañamiento del Gobierno Provincial para profundizar esta tarea de Quién Más. Bien, seguimos aquí en Playa Unión junto a Horacio, el Secretario General del Sindicato, y la verdad es que fue así, tres días de capacitación súper intensa con la última tecnología. Bueno, es lo que venimos desarrollando, realmente estamos muy contentos por cómo se vienen dando las cosas, acá en Chubut realmente ha sido importante, más de 110 alumnos han participado en estos tres días, con gente, primero muchos trabajadores de toda la provincia, inclusive muchos compañeros de Caleto Olivia, de Santa Cruz, que se han incorporado y alrededor de 40 alumnos de las diferentes escuelas de comunicación y de la Facultad de Comunicación de la provincia, así que creo que estamos haciendo lo que corresponde, y que está andando esa capacitación que habíamos proyectado hace varios años, que primero fue con la plataforma digital, con el trabajo de capacitación a distancia, con el e-learning, que es una plataforma que ha sido premiada en México, en Brasil, que la utilizan muchos alumnos y muchos compañeros de toda América Latina. Nosotros nos veníamos también a la necesidad de tener cursos en formación presenciales, y bueno, nos hemos dado a la tarea de tener este móvil escuela, que bueno, primero agradecerle al Ministro de Planificación, a Julio De Vido, y también a Luis, Luis Vitulio, que confió en nosotros como institución para llevar adelante todo lo que estamos realizando, y que conjuntamente, ¿no?, con recursos tanto del Ministerio como del Sindicato, hemos podido coronar esta tarea y que recién empieza, ¿no?, y que ojalá dentro de un año podamos decir que hemos recorrido muchísimos kilómetros y que tanto los trabajadores de Tierra del Fuego hasta Jujuy hayan podido utilizar esta herramienta tecnológica, que como siempre decimos, es una actividad con avances tecnológicos realmente muy fuertes, y que, bueno, queremos estar a la altura de las circunstancias para que los compañeros y los trabajadores puedan utilizarlo, ¿no? ¿Las capacitaciones sobre qué fueron en particular? Porque mucho de técnica, pero también como una cosa integrada, ¿no? No, es una cosa integrada, o sea, se da en dirección, ¿no?, sonido, musicalización, iluminación, cámara, maquillaje, y sobre todo los enlaces satelitales, ¿no?, que es hacer un móvil de exteriores. Muchos compañeros del interior del país no tienen la herramienta o conocer un móvil de exteriores para producir los enlaces satelitales, entonces también es una nueva materia que introducimos como para que en el futuro, cuando haya muchos más móviles, todos tengan esa capacitación y lo puedan usar, ¿no? La verdad es que tuve la posibilidad de visitarlo por dentro y es la NASA, ¿eh? Es bellísimo, es bellísimo. Sí, aparte de ser bellísimo, tiene la tecnología necesaria. Faltan algunas cosas que con el correr de tiempo algunos equipamientos los vamos a ir incorporando, y también algunas materias más que vamos a dar, o sea, para tenerlo como uno quiere, con la tecnología que uno quiere, ¿no? Así que... ¿La idea es seguir recorriendo distintos lugares de la Argentina? La idea es, primero, que estamos con este recorrido, más allá de tener nuestro programa en vivo, que también es otra de las cosas que queríamos hacer, y salir desde el interior para que el interior también se vea reflejado en nuestra pantalla. Nosotros aunamos el programa en vivo con la capacitación de tres o cuatro días en cada provincia, o sea que vamos a estar recorriendo todos los meses una provincia diferente. ¿El 29 es la presentación en la Ciudad de Buenos Aires del móvil? Exactamente, porque hasta ahora fueron todas pruebas y venimos haciendo todo sigilosamente, pero bueno, nos debíamos una presentación, vamos a hacer el miércoles 29 de diciembre a las 18.30 horas. Es una presentación para las empresas, ¿no? Muchas gracias. Para que las empresas lo conozcan y ver qué posibilidades tenemos de hacer mancomunadamente junto con ellos la capacitación también en Buenos Aires y en terreno, ¿no? Es en el Estudio Darwin en Palermo, miércoles 29, 18.30. Te agradezco mucho, les agradezco mucho a ustedes, gracias por visitarnos aquí en Chubut, desde Playa Unión, naturaleza, viento, que para muchos es una bendición, así que los invitamos a visitarnos, así como lo hizo el XAXAID con Imagen de Trabajo. Muchas gracias, Fernando. Y nosotros nos vamos, llegamos al final, pero qué lindo programa hemos compartido juntos. Yo quiero agradecer de forma especial a nuestros compañeros. Durante una semana estuvimos recorriendo la provincia de Chubut, toda su comarca, en cada rinconcito, allí estuvieron, con el móvil de capacitación satelital para entregarle a usted lo mejor. Gracias a las autoridades, a su gente de la provincia de Chubut, que nos han atendido de maravillas. Nosotros nos vamos, pero nos vamos de una forma muy especial, con el himno a la ciudad de Trelew, interpretado por este grupo formidable, 4 de copas. Gracias, gracias por acompañarnos. Nos vamos a reencontrar el próximo domingo, aquí en Imagen de Trabajo. Estoy aquí, en esta dimensión, estoy aquí, tratando de encontrar la huella que al final trazo el abuelo. Yo soy de aquí, y quisiera cantar la más bella canción que hay en mi pueblo. Pueblo de Luis, esperanza del sur, luz del cielo. Trelew, un corazón abierto, sueña Trelew, un futuro bien cierto, pinta Trelew, un futuro bien cierto, pinta Trelew, un futuro bien cierto. Trelew, un futuro bien cierto, pinta Trelew, un lucero en el tiempo, vive en el leu, con las alas al viento, tiene Trelew, un corazón abierto, sueña Trelew, un futuro bien cierto, pinta Trelew, un lucero en el tiempo, ¡Gracias por ver el video!